El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, informó que hasta el momento, somándose los policías municipales de Puré, pero detenidos, entre ellos el director y subdirector, por los hechos registrados la tarde del domingo, donde al menos tres civiles fueron heridos de bala mientras realizaban una manifestación. Dijo que este lunes la situación se encuentra en calma luego de que la seguridad del lugar quedó resguardada por el Ejército Mexicano. Con la propuesta a disposición de nueve presuntos responsables de hechos delictivos, la aplicación de 870 infracciones y 209 unidades remitidas al corralón en 132 operativos realizados de julio a septiembre en contra del transporte público irregular, La Comisión Reguladora del Transporte disminuyó un 80% la operatividad de unidades piratas en Michoacán, informó el titular de la dependencia, Javier Ocampo García. El titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, y el rector de la Universidad Lasalle de Morelia, Héctor Francisco Giordano Corcel, firmaron un convenio de colaboración respecto a la necesidad de realizar acciones de capacitación y divulgación sobre la problemática urbano y ambiental de Michoacán, específicamente sobre temas como gestión del suelo y planeación urbana. La Feria de la Esfera en Tlalpujagua iniciará el próximo 2 de octubre y concluirá el 14 de diciembre con la expectativa de vender alrededor de 15 millones de esferas y obtener 90 millones de pesos de derrama económica por este concepto y recibir hasta 200 mil visitantes, lo cual sería un 30% superior al año pasado, de acuerdo al alcalde de dicho municipio, Alfredo Muñoz Ruiz, quien asegura que al menos 10 mil personas dependen directamente del oficio artesanal.